Cuando te vi entrar Bajando escaleras del sargento cabral Ibas de la mano de aquel tonto muchacho que nunca te supo amar Pasaron frente mío, él me tiró el vino en el piso Yo me paré para hacerlo cagar Vos te diste media vuelta y me metiste una derecha Que estalló directo en mi corazón Pero si no me dolió, solo más me enamoró Tu indiferencia, mi amor, me enloquece No dejaré de soñar que un día comprenderás Que es el amor que te tengo el que vos mereces Loca, 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 mi amor Una mirada y me partiste en dos Loca, 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 lo que es esta pasión Que hace que te busque por cada rincón Loca, 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 mi amor Una mirada y me partiste en dos Loca, 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 lo que es esta pasión Que hace que te busque por cada rincón Cuando te encontré aún salías con él Pero mira de qué me vengo a enterar De que ese pito flojo de gallito Tenía poco, te pegaba para hacerse notar No pasó mucho tiempo hasta que provoque un encuentro Me miraste y te pusiste a bailar Él también me vio y de los pelos te agarró Por eso yo le saqué al anular Me fuiste con ese gringo, piro y tan desabrido Que te engaña y te usa, qué pena Que este morcho tan lindo nunca ha correspondido Todavía te piensa y te espera Loca, 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 mi amor Una mirada y me partiste en dos Loca, 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 lo que es esta pasión Que hace que te busque por cada rincón Loca, 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 mi amor Nunca nadie te va a cuidar como yo Loca, 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 lo que es esta pasión Que no es un en un solo corazón Loca, 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 mi amor Una mirada y me partiste en dos Loca, 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 lo que es esta pasión Que hace que te busque por cada rincón Loca, 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 mi amor Nunca nadie te va a cuidar como yo Loca, 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 lo que es esta pasión Que no es un en un solo corazón Loca, 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 mi amor Cuando te vi entrar yo supe que de vos nunca me iba a olvidar Te busqué tanto en el perro cada viernes Desarcelo que yo ya no podía respirar Loca, 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 mi amor Porque que le loco yo también Loca, 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 loco de amor Por vos loca, 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 porque te amo